Muy buenos días a todos nuestros asociados, clientes y radio oyentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Coleche al Día, un programa informativo y educativo para toda la familia. Esta mañana del 30 de julio del 2023, acompañándoles el señor Roberto Guerra, contamos con la participación de dos personas sumamente importantes, ¿verdad?, que traen información valiosa, y ellos son el doctor Guillermo Cruz, que es miembro de OIRSA, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, y el doctor Rafael González, que es el director técnico de COPEC, Panamá. Por supuesto, mi persona Miriam González. Le agradecemos por sintonizarnos una vez más y permitirnos llegar siempre hasta donde usted está. Recordándoles que no deje de escucharnos a través de este sudial, Radio Chiriquí 106.9, por el canal 861 de Tigo, y también tiene usted a su disposición la página web www.radiochiriqui.com. Muy buenos días, señor Roberto. Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Chiriquí, y este es tu programa Coleche al Día. Hoy, 30 de julio del año 2023, saludamos a todos ustedes y dándole gracias a Dios por este día. Tú nos amas y no reclamas por nuestros errores, no guardas rencor. Bendice, Señor, nuestros campos, nuestras familias, danos siempre los alimentos y protégenos de todo mal. Dios nos da otro día. Avancemos con alegría. Permítenos lograr nuestras metas y alcanzar nuestros sueños. Dios, cuán grande eres. Bendecido día, Coleche al Día, te da la bienvenida, amigos todos, de Chiriquí, de Panamá y del mundo entero. Así es, Señor Roberto. Vamos a aprovechar el tiempo que vamos a brindarle a todos nuestros Radio Escucha hoy porque la información que traen los doctores es sumamente valiosa. Pero antes de entrar con ellos, quiero recordarles que ya hoy 30, pues estamos a días de iniciar la celebración de nuestro mes de aniversario, el aniversario número 56 de nuestra cooperativa y el aniversario número 10 de nuestro laboratorio. Porque vamos a celebrar de la mano, Señor Roberto, este año que nuestra cooperativa y nuestro laboratorio se van a encontrar de fiestas. Así que por favor estén muy pendientes a nuestra programación en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar poniendo el cronograma de actividades. Algo muy importante y quiero invitar a todas aquellas emprendedoras del área de artesanías, bisuterías, plantas, viveros o demás a que se inscriban en nuestro segundo bazar. Segundo bazar por aniversario a realizarse el 15 de agosto en las instalaciones de nuestra cooperativa en la Concepción Bugaba. Este bazar es totalmente gratuito para todas aquellas que quieran inscribirse. Nos pueden inscribir a nuestras redes sociales arroba coleche guión bajo rl o también a mi número de teléfono que es del departamento de mercadeo 6780 6696. Recuerde 6780 6696. Vamos a estar esperándole con las puertas abiertas. Y qué más bueno, Miriam, que estos emprendedores puedan poner, dar a conocer lo que ellos hacen, el bien, todos aquellos productos que nos sirven para engrandecer, para embellecer nuestros hogares y también para alegrarnos porque los productos que ellos hacen son parte de la cultura nuestra. Así mismo es, señor Roberto. Así que ya usted sabe, esta va a ser una de las actividades que nosotros vamos a mantener en nuestra cooperativa a partir de la segunda semana de agosto, que es cuando vamos a estar ya con las activaciones y demás premios, ofertas y promociones en todas nuestras sucursales. También quiero recordarle que la Boutique Co Leche se encuentra a disposición de todos ustedes porque ya estamos, señor Roberto, a la vuelta de la esquina para nuestra celebración. El 6 de agosto viene Cabalgata Feria Fiesta y ya vemos todo el ambiente en Bugaba cambiándose y preparándose para ello. Así que usted sabe, nuestra amiga Gisela los espera en la Boutique Vaquera en Bugaba de lunes a sábado, si no me equivoco, de 8 a 5 de la tarde. Miren, lo que ya se han cambiado y están ya de fiesta es el distrito de Hualaca, celebrando la fiesta de la Virgen de Los Ángeles. Así que ellos también están invitados a la sucursal de David, a nuestro almacén en David, en la Avenida Valdía. Visítenos, o si no, acá en la Concepción. Así que nosotros tenemos para ustedes esas herramientas que usted requiere, todos esos aditamentos, toda esa vestidura que usted requiere para su caballo y su cabalgadura para que vaya usted a lucir de manera muy bonita en esta fiesta de la Virgen de Los Ángeles en Hualaca. Y después, ¿a dónde vamos? Aquí mismo, a la ciudad de la Concepción, cuando celebremos el distrito de Bugaba, un aniversario más de su fundación, el 6 de agosto. Exactamente, señor Roberto. Así que las puertas de nuestra Boutique Vaquera Coleche están a su disposición para engalanarse usted y, por supuesto, para engalanar a su mejor amigo, su caballo, para que usted esté preparado para la próxima cabalgata. Miriam, y tenemos que aprovechar porque las condiciones que tenemos ahora mismo ambientales y todo lo que nos espera pareciera no muy alentador y por eso los cooperativistas tenemos que ser responsables, tenemos que aplicar los principios y valores porque nuestras cooperativas son parte del desarrollo nacional y parte también del engrandecimiento que nosotros podemos dar al ambiente y al medio en donde convivimos. Por eso, nosotros vamos a ser parte y somos parte y no invitamos nada más a los asociados de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Productores de Leche, también a los demás cooperativistas que juntos nos unamos para poder lograr esos cambios que requerimos, esos cambios de cultura, de costumbres que a veces no son tan buenas y que nos hacen tener condiciones como las de hoy. El sector agropecuario, por la falta de lluvia, está sufriendo. En algunas partes, pues, llueve, en otras no llueve, pero esto nos va a dar como resultado una falta de alimentos y de una producción constante y continua como lo hemos tenido en los años anteriores. Por lo tanto, tenemos que ser muy observadores y tenemos que ser muy calculadores en las cosas que hacemos para así tener y abastecer a nuestros consumidores, pues, de lo que es y lo que necesitamos. Y más ahora que vemos, pues, estas plagas que han renacido nuevamente, que han vuelto nuevamente, que han habido brotes y por eso hoy tenemos con nosotros a un grupo de técnicos especialistas en lo que es la parte de control del gusano barranador que nos afecta, Miriam. Por supuesto, señor Roberto, así es. La verdad es que el sector agropecuario es un sector que está extendido a nivel nacional. Es un sector de mucho peso y de mucha influencia. Y como usted lo dijo, también el sector cooperativista. Por eso estamos invitando a todos que hagan docencia, docencia con todas aquellas personas que le rodean. Yo sé y tengo conocimiento y usted y la mayoría de las personas que están aquí saben que todo aquel que está en el sector agropecuario se está viendo afectado por los cambios climáticos. Y aquellas personas que reciben los alimentos también en su mesa, todas aquellas personas que compran van a tener un cambio también, van a tener alguna afectación. Entonces, es trabajo de los cooperativistas, de los productores y también de todos en conjunto como sociedad. Recuerde que los cambios climáticos no solamente se dan por las grandes publiciones de las empresas, sino por la contaminación también que nosotros desarrollamos al tirar basura en las calles, que al haber grandes lluvias, lo que producen son inundaciones y demás. Todas estas cosas afectan. Entonces, no solamente como cooperativistas, no solamente como productores, sino que es un compromiso también de la sociedad. Estamos formando aquello que vamos a dejar para nuestras futuras generaciones, ese relevo generacional que tanto necesitamos. Así que, por favor, hacemos un llamado de conciencia a todos a que aporten un granito de arena. De repente, sus acciones no van a poder cambiar el mundo entero, pero definitivamente sí el entorno que le rodea y ese es un gran paso al que estaremos dando. Y es un compromiso de todos nosotros ser observadores, no por ser agricultor. El agricultor de naturaleza es observador, pero usted como ciudadano también debe de ser y comprender que cualquier anormalidad que usted detecte debe ser denunciada, debe ser querellada. ¿Para qué? Para que se corrija, porque las cosas no son para castigar, son para corregir y para educar. Por eso, entonces, hoy queremos traer esta entrevista, Miriam. Como mencionamos al inicio del programa, señor Roberto, el jueves 27 tuvimos la oportunidad de recibir una capacitación llamada El gusano barrenador del ganado y sus medidas preventivas. La misma fue dictada por el doctor Rafael González, director técnico de COPEC Panamá y también contó con la participación del ingeniero Dagoberto González, que es coordinador de educación sanitaria para el programa del gusano barrenador aquí en Panamá. Este es un tema que nosotros conversamos el domingo pasado, pero quisimos tener, quisimos aprovechar la oportunidad de que contábamos pues con la presencia del doctor Rafael González para que pudiese ampliar un poco más de la información a todos nuestros radioescuchas. Igual, en esta capacitación tuvieron la oportunidad de recibir una información tan valiosa nuestros miembros del departamento de asistencia técnica encargados en tienda, los jefes de departamento y gerentes en general. Así que vamos a aprovechar y como les mencioné al presentarnos, tuvimos esta charla y hoy contamos con la participación del doctor Rafael González, director técnico de COPEC Panamá y también contamos con la participación del doctor Guillermo Cruz. Él es representante de OIRSA, que es el organismo internacional regional de sanidad agropecuaria. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias al doctor Rafael por la oportunidad que nos está brindando porque sabemos que este es un tema muy importante, un tema del cual se está dando a hablar pues en todas las lecherías y en todas las fincas, no solamente de nuestros asociados, sino de productores en general a nivel nacional e internacional. Entonces, para empezar doctor, porque queremos aprovechar el tiempo que tenemos en el programa, podría comentarnos usted un poco de qué es COPEC para que ellos, nuestros radioescuchas, puedan entender qué es COPEC y qué está representando usted aquí en Panamá. Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan, verdad, una vez más trabajando con Coleche y todos sus asociados. estamos aquí representando a COPEC que es la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado. Es una misión internacional que viene trabajando en la República de Panamá desde el año 1998 para la cual pues muchos de sus asociados conocen, verdad, porque nuestra representante en su momento aquí en la provincia de Chiriquí es una de las socias de ustedes como es la doctora Laura Kisweter, verdad, y también el doctor Carlos Alberto Pití quienes activamente fueron supervisores en la zona. Hoy en día contamos con el apoyo del doctor Rolando Morales que es nuestro representante para la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro haciendo pues el trabajo de vigilancia en campo y trabajando de la mano con los productores orientándolo en lo que a vigilancia y todas las actividades que necesitamos pues del apoyo de los productores. Entonces para nosotros es importante una cooperativa como la de ustedes donde hay miembros muy destacados tenemos igual vigilantes honorarios que son productores o profesionales del sector agropecuario que colaboran de manera gratuita para el programa por el compromiso que sienten como ganaderos ¿verdad? para el trabajo que nos corresponde. Doctor es muy importante mencionar que sabemos que esta plaga no generaliza o por lo menos no está exento nadie ¿verdad? Por eso es muy importante y es algo que hemos mencionado antes la prevención siempre la prevención a través de los calendarios sanitarios o demás que ya nuestros amigos de transferencia de tecnología siempre han venido a orientar pues a nuestros radioescuchas y productores por eso esta mañana queremos hablar un poquito además del tema del gusano barrenador de las buenas prácticas pecuarias que deben tener todas aquellas personas encargadas de una finca o todas aquellas personas que tengan un animal en su casa porque gracias a la charla que usted nos pudo brindar el pasado jueves descubrimos que no solamente se da en el ganado bovino ¿verdad? que esto no solamente lo estamos viendo en el ganado bovino han habido casos hasta en humanos entonces me gustaría que usted pudiese mencionarnos cuáles son esas buenas prácticas pecuarias que deben tener todas aquellas personas con un animal en su casa si correcto esto reafirmando lo dicho verdad esta plaga afecta animales de sangre caliente incluyo a los seres humanos hemos tenido esto casos no tanto como los que hubo en países centroamericanos como el salvador Nicaragua donde se presentaron muchos casos en humanos en Panamá tenemos documentado aproximadamente 24 casos pero bueno para los socios de la cooperativa queremos llamar la atención en lo que requerimos en este momento hay deficiencias en la implementación de prácticas ejemplo al momento de una vaca estar gestante o próxima a parir ese es el momento de que existe el desprendimiento de las membranas o las pares como ustedes le denominan y ahí hay mucho sangrado la mosca del gusano barrenador de ganado anda detrás verdad de esa sangre de esa herida de un animal fresco porque tiene que ser un ser vivo al que ella va a atacar entonces hemos detectado de la gran cantidad de casos que se nos han presentado problemas en deficiencia para la curación del ombligo de los recién nacidos igualmente hay una gran cantidad de casos por cortadas al momento de manejo de nuestros animales en la finca así como la la instalación de arete porque a veces por el trabajo y la inmovilización del mismo animal lo hacemos con mucha prisa y rompemos vasos capilares que también es otra de las causas mayoritarias también existen casos productos de mordeduras de vampiros que verdad y hoy en día se nos están incrementando los casos por garrapata una vez que el productor baña esa garrapata se desprende y deja una gotita de sangre el cual hoy en día está generando muchos casos de gusano barrenador del ganado en términos generales son muchos los casos pero llamamos la atención a los productores que cuando se produzca en el manejo de sus animales algún tipo herida que por favor curen las heridas de estos animales para los recién nacidos sugerimos lo más barato que es el uso de la tintura de yodo para la cual aprovecho para informar que pues Coleche tiene un producto esto que está a la disposición de todos sus socios y nos está dando muy buenos resultados y felicitamos a Coleche porque creo que es la única casa agropecuaria donde lo hemos encontrado la tintura de yodo verdad porque de nada vale que le digamos al productor que tenemos la mayor cantidad de causas que es por deficiencia en la curación del ombligo si no tiene las herramientas verdad el producto se llama Povisur 10 ellos tienen en distintas presentaciones aquí y hay otros productos a base de violeta genciana nitrato de plata etc como afos el asuntor lo importante es atender todas esas heridas porque se trata de prevenir si por alguna razón no pudimos atender esos animales en su debido momento entonces ya recurrir a lo que es la toma de muestra y hacernos la denuncia nosotros verdad a través del número 826 7 3 para que nosotros vayamos a retirar la muestra y evidenciar que hay casos en su finca o en el área para poder responder verdad con nuestras acciones es decir es muy importante como ya usted mencionó que todos ustedes estén muy pendientes visualmente de aquellas heridas que puede tener un animal y como usted mencionó y como mencioné también anteriormente no solamente el bovino el caprino el equino sino los perritos que normalmente tenemos a tener en el hogar así que recuerde siempre estar muy prevenido y que la prevención el tratamiento preventivo le puede evitar muchos dolores de cabeza también es muy importante mencionar cuando usted viene a las tiendas agro veterinarias de coleche que si usted no tiene conocimiento de algún producto tiene a la entera disposición a nuestros vendedores y también a todos nuestros técnicos del departamento de asistencia técnico que están para orientarles y atenderles de manera gratuita siempre hacemos la salvedad que no importa si usted es asociado o no la asesoría siempre va a ser gratuita para todos ustedes que estén en el sector agropecuario porque lo que buscamos es un cliente que se pueda ir con una verdadera solución a sus problemas y esto es muy importante doctor también me gustaría consultarles porque como ya vimos normalmente los temas que se perdón los animales que se han mencionado son animales domésticos o animales de la ganadería ¿existe o tienen usted conocimiento de incidencias del gusano barrenador en animales silvestres? si es una interesante pregunta porque en Panamá nos hemos asociado o hemos hecho el llamado a los grupos que tienen relación con la vida silvestre ¿verdad? en este momento con mi ambiente para ver si a través de sus inspectores podemos detectar algún animal silvestre con la misma pero no ha sido posible recientemente hubo un reporte en la isla de Bastimento en Bocas del Toro pero no se pudo encontrar el animal que posiblemente pudiese tener la afectación pero vale la pena también destacar lo que usted dice de la especie canina animales de compañía ¿verdad? y felinas gatos y perros los casos que nos ocupan en este momento estar trabajando aquí en el cordón fronterizo fue por un caso detectado en la hermana República de Costa Rica área de Pazocanoa un perro de una finca ¿verdad? y posteriormente detectamos nosotros en el área de Pazocanoa abajo también otro canino con infestaciones ¿verdad? en sus miembros entonces es una especie que cada vez va tomando mayor importancia y le pedimos también tanto a los productores como a todos aquellos dueños de mascotas que prestemos mucha atención con nuestros animales domésticos los silvestres estamos tratando de ver cómo rescatamos ¿verdad? la información que en este momento no tenemos ¿verdad? doctor ¿cuáles son esas señales a las que debe estar muy pendiente un dueño de un animal ya sea de repente la persona que está en ganadería tiene el conocimiento cuando ya su animal presenta una infección ¿cuáles son las señales a las cuales debe estar muy pendiente un dueño de animal que se presentan cuando un animal ya está infectado con el gusano? sí es un poco fácil ¿verdad? de manera visible siempre hay un sangrado en esa herida y ese sangrado es lo que nos indica que posiblemente haya presencia del gusano barrenador del ganado así fue que detectamos el caso en Pazocanoa ¿verdad? un animal que fue atendido clínicamente por una intoxicación pero cuando se hizo el examen general del animal tenía sangrado en su mano ¿verdad? y en sus patas perdón y entonces allí fue que detectamos igual pasa con los terneros igual es sangrado donde hay sangre y el animal está vivo ahí donde está presente posiblemente en la mosca del gusano barrenador si un dueño de un animal ya presenta o ya identificó estos síntomas ¿cuál es el siguiente paso que debe realizar? ¿con quién debe comunicarse? ¿cuál debe contactarse? ¿o debe de una vez proceder a un tratamiento? sí lo lo primero debe ser tratar de tomar la muestra inmediatamente ¿verdad? entonces hacérnosla llegar a los funcionarios nuestros ¿verdad? o llamar a la línea gratuita 826-73 para que nuestro técnico le asesore en la toma de muestra en caso tal que no sepa ¿verdad? y si ya la tomó entonces para que nosotros la retiremos entonces esto es lo primero que debemos hacer y pedirle esta colaboración a los productores porque cada uno de ustedes son los propietarios y los que debemos estar revisando los animales en el día a día entonces esto es importante que atiendan a sus mascotas a sus animales domésticos como corresponde y tratar en lo posible de hacerlo en el menor tiempo posible ojalá si pudiese ser todos los días sería lo ideal de forma inmediata en realidad porque ya pudimos escuchar que en realidad la propagación de esta plaga genera un impacto económico muy grande ya sea en la ganadería entonces un perrito se puede desplazar si está en finca se desplaza libremente y ya puede ir propagando entonces esto entonces me gustaría que nos pudiese conversar cuál es el impacto económico que puede ver un productor o un dueño de una finca al ya tener esta plaga en sus animales si esto miren nosotros cuando cuando inició el programa se hizo un estudio verdad y estimábamos que el el impacto en la ganadería panameña era de aproximadamente cinco dólares por animal año verdad entonces con el beneficio que nos trae un programa de erradicación como este nos estábamos en su momento verdad ahorrando casi diez millones de dólares hoy en día debe ser el doble por el costo de producción que hay entonces eso es importante que el productor lo sepa y que también una vez que panamá firmó el acuerdo cooperativo en el 98 y avanzamos se nos abrieron las puertas para el comercio internacional nosotros estábamos exportando animales hacia méxico hacia nicaragua hacia centroamérica verdad y y era verdad un beneficio muy grande para los productores entonces decirle a ellos que le prestemos atención sabemos que desde esa época también se incrementaron las subastas ganaderas que ha venido a aliviar mucho el bolsillo de los productores porque ellos todos los días o cada vez que se realiza una subasta pueden ir a comercializar y esta es su cajita menuda entonces tienen que verlo desde este punto de vista verdad que si la plaga ejemplo pudiera avanzar no entonces ya va a haber restricciones y pues se va a impactar pues la economía nacional en este sentido así que aprovechemos en este momento que le estamos pidiendo su colaboración para que hagamos las cosas bien porque ya tenemos casos diagnosticados como le dije del lado de Paso Canoa en ambas países verdad tanto del lado de Costa Rica como de Panamá entonces estamos aquí por eso para para ayudarle para asesorarle para que hagan para poder nosotros responder inmediatamente verdad con las medidas que nosotros implementamos ya sea la dispersión del insecto por la vía aérea la liberación por la vía terrestre la asistencia por parte de nuestro personal en cuanto a a la toma de muestra o el asesoramiento que ellos requieren entonces queremos aprovechar que estamos aquí en Chiriquí para decirle que no estamos aquí en vano estamos aquí para decirle que tenemos casos en Paso Canoa abajo que tenemos casos en el área del Salsipue que tenemos casos en Baitún que tenemos casos en Portón entonces hemos hecho un despliegue de nuestra unidad móvil con la parte divulgativa haciéndole del conocimiento de ellos que estén alerta en todas esas comunidades hemos estado participando desarrollando jornadas divulgativas al igual que la hicimos con ustedes verdad el perifoneo a través de megáfonos en todos esos poblados alertando lo que queremos es despertar la conciencia de ustedes para que nos hagan la denuncia y el reporte de estos casos a ver si ya pronto podemos controlar la situación que estamos viviendo en este momento verdad exacto y es de conocimiento para todos nuestros productores como ya lo hemos mencionado antes que una asesoría implica costos para ustedes y COPEC está realizando este trabajo de forma gratuita está movilizándose está por así decirlo poniendo todos los recursos para brindarle esa ayuda que usted bueno desearíamos que no necesitara porque lo que queremos es como usted ha dicho educar al productor a que esté al día de todo lo que está sucediendo con sus animales de igual forma agradecemos que se hayan podido tomar el tiempo de venir a educar a nuestros técnicos que nunca dejan de aprender y que también van a ser un pilar para trabajar en las fincas verdad de nuestros asociados para evitar que esto se siga propagando porque esa es también ahora una de las funciones de nuestros técnicos de departamento educar a todos los productores que nosotros tengamos tanto como asociados como clientes regulares y esto es algo de suma vitalidad por eso también quiero recordarles repetir el número que ha dicho el doctor 82673 que es una línea gratuita si ya usted presenta verdad algún caso o de repente pues si usted desea alguna asesoría de como ha dicho hacer la toma correcta para poder llevárselas a ustedes y diagnosticar si este animal está infectado muchísimas gracias doctor por esta información que nos ha traído esta mañana quiero aprovechar también que está el doctor Guillermo Cruz como mencioné él es representante de OIRSA que es el organismo internacional regional de sanidad agropecuaria y el doctor me mencionó antes de que empezáramos el programa que ya tiene un conocimiento muy vasto al respecto porque estuvo en un país que ya erradicó este tema entonces me gustaría que el doctor pudiese mencionarnos un poco de su experiencia cuáles son las recomendaciones que él también da porque esto es sumamente importante buenos días gracias por la oportunidad que nos brindan de podernos expresar a todos los productores de en este caso de Panamá y quizás de productores fronterizos de la hermana república de Costa Rica para aclarar un aspecto no soy el representante de OIRSA porque nosotros tenemos esa figura como tal el representante en OIRSA de Panamá es el doctor Gilberto Real que él tiene su oficina en Ciudad Panamá nosotros andamos acá por un mandato del director ejecutivo de nuestra organización cuya sede es en San Salvador para poder apoyar las acciones las actividades que está realizando en este caso Panamá y de igual manera Costa Rica en el sentido de poder combatir la el problema de la reinfestación de este país que fue declarado libre en el 2006 en el caso de Honduras pues iniciamos una labor en 1991 y logramos declarar el país libre en 1996 fue un trabajo bastante arduo bastante costoso en primer lugar muy costoso porque el dispersar la mosca estéril la adquisición de la mosca estéril que en aquellos casos en aquellos años pues existía una planta en Tuxela Gutiérrez en México que fue la que facilitó la mosca estéril para poder erradicar el gusano borrenador en toda la región posteriormente se construyó la única planta que existe actualmente que es la planta que tiene Panamá como un compromiso para continuar el programa hacia el sur del continente americano en este caso Sudamérica los países desde Colombia hasta Argentina este es un programa que ha traído mucho beneficio a la producción pecuaria de los países y disminuyó enormemente las pérdidas que se tenían en la producción bovina digamos a causa de esta enfermedad yo escuchaba al doctor Rafael las cifras que tiraba en pérdidas calculadas para Panamá en Honduras si yo le hablo en aquellos años que en los años 90 las cifras que manejábamos nosotros que en pérdidas a causa de esta enfermedad de gusano borrenador para la ganadería hondureña representaba alrededor de 40 millones de dólares anuales entonces afectaba enormemente a la ganadería y aparte aparte de de que ahí la producción lechera la producción de carne la producción de cuero el mejoramiento genético todo eso se miraba bien mermado a causa del gusano borrenador hasta que se implementó este programa con la con la técnica que si más no recuerdo fue inventada en los años por ahí por dos dos científicos norteamericanos verdad que inventaron la técnica de la de la mosca irradiada estéril que venía a a a disminuir al 0% la presencia del gusano borrenador lógicamente la preocupación no solamente es para Panamá la preocupación es de toda la región centroamericana México y también inclusive Estados Unidos porque Estados Unidos es libre México es libre Centroamérica a excepción de Costa Rica porque ya se infestó estábamos libres entonces la preocupación es enorme ¿por qué? porque en poco tiempo la característica de la mosca de poder volar verdad diariamente kilómetros ¿verdad? dependiendo de las condiciones que tenga el clima ellos la mosquita puede ir avanzando todos los días y este lo que mencionaba el doctor Rafael es exactamente lo que hay que evitar que haya un medio ideal para que la mosca se pueda reproducir porque una mosca puede tener la capacidad de poner huevecitos desde 10 hasta 450 huevecitos en una sola postura y saquemos un promedio de un estándar de unos 200 huevecitos o sea que esa mosca le va a reproducir 200 moscas más quiere decir doctor perdón que este es un animal de fácil propagación o sea que esto no es de que uno y tal vez 10 sino uno y tal vez 250 más exactamente entonces ahí es donde consideramos nosotros que el mejor aliado para poder evitar la propagación de la de la mosca es el mismo productor por eso es que el doctor Rafael aconsejaba la notificación inmediata estamos viviendo una etapa un poco no común porque se los digo porque ahora en día el último país que radicó aquí fue Panamá en el 2006 ¿verdad? Honduras por ejemplo en el año 1996 ¿qué ocurre? que los nuevos profesionales hoy en día no conocen lo que es una gusanera una miasis esas gusaneras tenían un olor bastante característico que uno los detectaba entonces por eso es que ahora el COPEC está conjuntamente con el MIDA están haciendo un trabajo de difusión de educación para poder orientar a la gente de cuando hay una gusanera inmediatamente reportar porque por eso el problema lo menciona también el doctor donde se dice que no es un problema únicamente la parte pecuaria también es un problema de salud pública porque el ser humano también tiene un problema entonces yo vi casos que quedaban escalofríos le decía a los compañeros en el caso de Nicaragua en la época estamos ahí gente que tenía gusanos en el cerebro morían porque por eso se le dice gusano barrenador y no sé en latín se maneja doctor ayúdame usted que coclomeo miniborax significa devorador de hombre porque cuando se investigó hablando de historia creo que fue en una cárcel de Francia que detectaron unos médicos unas personas que estaban encarceladas de que habían muerto y fueron investigando y apareció se descubrieron lo que era hace muchos años ¿no? Coquerel exactamente entonces por eso se le se le llamaba la playa del devorador de hombre por la misma característica que tiene que es un barrena va el tiempo que tiene va barrenando hasta que mata el animal trae las fotografías usted le digo que es terrible y eso se daba normalmente en las zonas rurales en el caso por ejemplo en Nicaragua hubieron muchos casos y fue una época bien difícil porque era en la época que había una guerrilla entonces habían muertos entonces había estaba el ambiente perfecto todo el ambiente perfecto para la reproducción de la mosca del gusano imagínense pueden ustedes escuchar todo el alcance que puede tener este animal y por eso es que hoy COPEC y Coleche también se unen para hacer un llamado de conciencia como usted acaba de decir o sea nadie más que ustedes mismos pueden prevenir porque solamente ustedes saben lo que está pasando en su finca algo que el doctor también mencionó en la charla del jueves y que nosotros hacemos no solamente por este tema de la plaga sino que muchísimos domingos hemos mencionado es la importancia del calendario sanitario de que usted tenga un registro de que usted esté muy pendiente de cuando fue la desparasitación de su animal que le corresponde que puede hacer el fortalecimiento el registro de sus animales y observar qué es lo que está sucediendo si usted no está en su finca pero tiene un encargado que el encargado de finca puede estar pendiente de todo lo que sucede porque siempre se nota o sea siempre nosotros hemos visto cogera se nota al instante algún problema se nota al instante problemas de alimentación se nota al instante verdad entonces sí estar muy pendiente y por eso es que nosotros hemos traído hoy a los doctores porque estamos haciendo este llamado de conciencia a todos nuestros asociados a todos nuestros productores a nivel nacional también a todas aquellas personas ya escucharon que también corren la posibilidad de contagiarse de este animal si usted ve algún cambio usted siente algún síntoma por favor vaya de una vez o contáctese al 82673 que es la línea gratuita que le están ofreciendo para brindarle asesoría tratamiento o demás esto es de mucha importancia por eso hacemos un hincapié en lo mismo también pues ya escuchamos que los animales domésticos corren el riesgo así que si usted sabe que su animal tiene una herida trátela cúrela porque esta es la forma más eficiente en la que usted puede prevenir vamos a decir un 95% de un contagio donde haya sangre que es lo que explicaba el doctor donde haya sangre puede haber un riesgo o una incidencia de contagio más no queremos hacer la aclaración ellas no les gusta o no están en animales de tejidos muertos verdad no están en eso entonces ya usted sabe cuál es el primer síntoma cuál es lo que a ellos les gusta la sangre así que si usted ve alguna herida por favor puede usted tratarla llamar algún técnico si usted tiene también algún productor de coleche tiene algún problema con alguna herida recuerde que tenemos a nuestros técnicos a su disposición para que le vayan a tratar sus animales en finca o también para que le indiquen cuál es el mejor tratamiento para ese animal antes de cerrar pues vamos a aprovechar y hacer la consulta porque el jueves tuvimos una una parte muy interesante de la charla doctor y es esto de que ustedes están haciendo la liberación de moscas estériles y también mencionamos que es Panamá ahorita mismo el único que tiene un área especializada para su reproducción esto es algo sumamente interesante y que les puedo asegurar que muchas personas no tienen conocimiento de cuáles son las acciones que se están tomando en cuanto a la extinción de esta plaga si gracias dentro de los objetivos estratégicos que nosotros tenemos es la producción del insecto estéril en esa planta que tenemos en Pacora donde semanalmente estamos produciendo 40 millones de moscas la técnica como dijo el doctor Guillermo es una técnica que ha compartido los Estados Unidos con los países de América verdad la técnica del insecto estéril no es más que el pase o la utilización en este momento de radiaciones a base de cobalto inicialmente se trabajó con rayos X pero dado a que la producción en masa requería pues una técnica para garantizar de manera industrial la producción del insecto entonces lo que hace la esterilización esta es que retrasa el desarrollo de los órganos genitales tanto de macho como hembra y como tiene un periodo de vida muy corto de 21 días entonces él no logra desarrollar sus órganos genitales por lo que lo que nosotros liberamos y despertamos son 50% de hembras y 50% de machos estériles que al encontrarte en la vida silvestre verdad no va a haber descendencia porque ahí se interrumple verdad porque lo nuestro está estéril entonces la relación que hacemos en cuanto a la dispersión es de 10 a 1 o sea por cada una mosca que existe en la vida silvestre nosotros le estamos liberando 10 de las nuestras entonces reproductivamente es donde se hace el control es efectivísima y es la técnica compartida es un programa de control biológico donde casi no se usa medicamentos solo para la curación de la herida pero el resto del programa lo hace la mosca estéril a través del proceso reproductivo imagínense cuánta inversión se está realizando para que todo esto llegue y sea de ayuda del productor por eso estamos haciendo este llamado porque el trabajo que el productor tiene que hacer vamos a decir que es pequeño pero es sumamente importante muchísimas gracias a los doctores al doctor Rafael González y al doctor Guillermo Cruz por este tiempo que nos han facilitado por esta información que sabemos que es sumamente valiosa que mucha gente estaba consultándonos nos estaban haciendo llegar sus consultas respecto a nuestras redes sociales y hoy los tenemos a ellos aquí que son los ideales para poder solventar sus dudas bueno después de haber escuchado esta entrevista y haber escuchado esta información y esta educación que nos dan queremos solamente agradecerle a Dios por todo lo bueno que nos da por todas aquellas cosas y que nos abra siempre ese pensamiento para tener sabiduría pídale a Dios siempre sabiduría lo demás viene por añadidura y por eso le queremos dar gracias a Dios hoy 30 de julio de domingo 23 con la esperanza de la oración y de la fe que tenemos de que nosotros podamos seguir adelante y podamos producir alimentos sanos y seguros para toda la población también quisiera aprovechar darle un saludo a mi señora esposa que estuvo de cumpleaños en el día de ayer así que felicidades Yacira y bueno nos estaremos escuchando el próximo domingo si así Dios no lo permite ya en el mes de agosto porque este es el último programa del mes de julio así que saludos a todos y sigamos adelante Dios nos bendiga y nos favorezca siempre en todas las cosas que hacemos así es señor Roberto hemos llegado a la parte final de nuestro programa agradeciéndole a todas aquellas personas que siempre están en sintonía recordándoles también que en la cooperativa va a estar al lado del productor a través de sus servicios capacitaciones precios y productos para lograr ese gran objetivo que es la productividad y la eficiencia de nuestros costos en el sector agropecuario de parte de la junta de vigilancia junta de directores y los diferentes comités que conforman esta cooperativa así como también de sus colaboradores y administrativos en el sector agropecuario